¡Muy bien! Yo ya cuando fui triste, recuerdo de tu partida, cuando de mí tú te fuiste, con tu triste despedida. Lloraba de sentimiento, cuando te vi en el camino, solamente de pensar. Lloraba sin descantar, al mirar que ya te ibas. Pero sé sinceramente, que tú a mí no me has querido. Pero tú lo pagarás, si eres tiempo te lo dirás, y sabrás lo que has perdido. Música También recuerdo, mujer, del juramento que hicimos, la tarde que nos besamos, bajo aquel limón florido. Música Y llorando me dijiste, yo nunca te he hecho en olvido, sin saber que me olvidabas. Yo nunca pensaba nada, solo en ti, mujer querida. Hoy te pido de favor, que sigas por tu camino, y a ti tú muy bien lo piensas, pero no habrá recompensa, porque te echaré en olvido. Música 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 Música